Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Día Tercero Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Es medio seguro para conseguir todos los tesoros del cielo Pues del Perpetuo Socorro, tierna Madre, te aclamamos Haz, oh Madre, que sintamos tu perpetua protección En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Virgen Santísima, Socorro Perpetuo de las almas Que se acogen a vuestro amor maternal Dignados, pedir por mí a vuestro Santísimo Hijo Y Señor nuestro Jesucristo Para que le sean agradables todos mis pensamientos Palabras y acciones de este día y toda mi vida Aceptad, oh tierna Madre mía El corto obsequio que os ofrezco en esta novena Y alcanzadme el favor que en ella os pido Si conviene, para mayor gloria suya Honra vuestra y bien de mi alma Amén Día tercero Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Es medio seguro para conseguir todos los tesoros del cielo Consideremos cada una de las palabras de esta advocación Nuestra Señora del Perpetuo Socorro María es Señora Es decir, Madre de Dios Reina poderosa del cielo y de la tierra María es nuestra Nuestra por ser Madre del Redentor de los hombres Abogada de los pecadores Madre de misericordia y corredentora Y nuestra Sobre todo por su maravillosa ternura de Madre María es nuestro socorro Porque con él nos libra De la mayor de las desgracias De esta vida O sea del pecado María vela por nosotros Quita las ocasiones Y disminuye la venencia de las tentaciones María Conserva en sus hijos La gracia santificante Y el amor de Dios Y les consigue la perseverancia María Suaviza nuestras penas Temporales y espirituales Por último Es María nuestro socorro perpetuo Porque nos socorre A todas horas Y en todos los instantes Es nuestro socorro En el momento oportuno En el formidable trance de la muerte Y en medio de las llamas del purgatorio Medítese Y pídase Con nueve Ave Marías La gracia que se quiere alcanzar En esta novena Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oración Oh Señora nuestra Madre del perpetuo socorro Cuántos tesoros de gracias Y bendiciones Proporcionáis a los individuos Y a las familias Que a vos se consagran Oh Madre mía Dignados recibirnos A todos como hijos vuestros Y derramar sobre todas las familias De los que estamos aquí Vuestros insignes favores Práctica Introducir Cada vez más En la respectiva familia La costumbre de recurrir Familiar Y continuamente A Nuestra Señora del perpetuo socorro Oh Madre Madre del perpetuo socorro Ruega por mí Seas amada Seas alabada Seas invocada Seas eternamente bendita Oh Virgen del perpetuo socorro Mi esperanza Mi amor Mi madre Mi refugio Y mi vida Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Les acompañó En este día de la novena Su hermana en Cristo María Luisa Carrizo Desde Tucumán, Argentina Para servir a Dios Y a cada uno de ustedes Santa Teresita Radio Misionando Con amor Y servicio Misionando 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 Misionando